Un proyecto que inicia Cruz Roja Nacional con el objetivo de fortalecer sus filiales. En ese marco, Cruz Roja Argentina, filiales de San Rafael, ha presentado un proyecto denominado por una comunidad más sana, más segura y más organizada. Vamos a estar trabajando en lo que es el Distrito de las Paredes. Y bueno, hemos convocado a esta reunión a todas las instituciones intermedias del lugar porque consideramos que el problema de salud a la larga termina siendo un problema social y como problema social debemos afrontarlo entre todas las instituciones, ya sea públicas como privadas. Los principales ejes, bueno, tratar de ir con todos los programas que tiene Cruz Roja, en primeros auxilios, en prevención y promoción de la salud, en gestión de riesgos de desastres y un poco es para nosotros un desafío como institución porque es poner en movimiento todos los recursos que tenemos en pos de un lugar, como en este caso el Distrito de las Paredes. Nosotros con el equipo de trabajo acá consideramos que lo mejor era poder brindar ese servicio en una comunidad determinada, así que bueno, presentamos ese proyecto y junto a Cristina que me acompaña y a todo el equipo elaboramos dicho proyecto para llevarlo a cabo. En realidad el programa formalmente tiene una duración de un año, consideramos que formalmente termina ahí pero vamos a seguir trabajando porque no creemos que los problemas se solucionen en un año sino comprometiéndonos para seguir trabajando lo que sea necesario.